Bonita y es bonita y la ves dolaga, por el suelo Bonito como se riega y la ves dolaga, por el suelo Ay como se riega, por el suelo Ay ella es bonita, por el suelo Ay es venecita, por el suelo Ay la ves dolaga, por el suelo Ay la ves dolaga, por el suelo Ay, yo la sembré, por el suelo Ay, la vez no la haga, por el suelo Ay, yo la vendíe, por el suelo Ay, la vez no la haga, por el suelo Ay, yo la semí, por el suelo Ay, yo la vez no la haga, por el suelo Ay, yo la vez no la haga, por el suelo ¿Quién es que dice que yo? Ay, la vez no la haga, por el suelo Poco va de la petija y la vez no la haga, por el suelo ¿Quién es que dice que yo? Ay, la vez no la haga, por el suelo Poco va de la petija y la vez no la haga, por el suelo Tampetipo que Dios quiso, ay la vez no la hagas No poco escobaste fui, ay la vez no la hagas Ay como se riega, ayer ella es bonita Ayer es bebecita, ayer la vez no la hagas Ay yo la sembré, ayer la sembré Por el suelo, hay la Betolaga, por el suelo, hay la Betolaga, por el suelo, niño blanco no me olvides la Betolaga, por el suelo, su linda declaración es la Betolaga, por el suelo. Pasaré mis bellos días la Betolaga, por el suelo, como cojo de algodón la Betolaga, por el suelo, hay como se riega, por el suelo, hay que es bonita, por el suelo, hay que es petecita, por el suelo, hay la Betolaga, por el suelo, hay como se riega, por el suelo, hay como se riega, por el suelo, hay que es petecita, por el suelo, hay la Betolaga, por el suelo, hay la Betolaga, por el suelo, hay como se riega, 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 por el suelo, Dale duro a ese tambor, hay la betolaga, bónsalo, por el suelo, y acabalo de romper, hay la betolaga, bónsalo, por el suelo. Dale duro a ese tambor, hay la betolaga, bónsalo, y acabalo de romper, hay la betolaga, bónsalo, y si el dueño preguntaría, hay la betolaga, bónsalo, dile que yo te mande, hay la betolaga, bónsalo, ay como se riega, bónsalo, ay ella es bonita, bónsalo, ay ella es bebecita, bónsalo, Hay la betolaga, bónsalo, ay yo la sembré, 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 bónsalo, bónsalo, ay yo la sembré, bónsalo, 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 ¡Gracias!